Confirmado, Chris Froome, ciclista británico ganador en cuatro oportunidades del Tour de Francia, no seguirá más con el equipo Ineos. Tras lo que considera como una década fenomenal, Froome dio un paso al costado para anunciar su salida del equipo británico. Ha sido una década fenomenal con el equipo, hemos logrado mucho juntos y siempre atesoraré los recuerdos. Espero nuevos y emocionantes desafíos a medida que avance en la próxima fase de mi carrera, pero mientras tanto, mi objetivo es ganar un quinto Tour de Francia con el equipo Ineos, señaló Froome. Según fuentes cercanas, el ciclista Froome irá a finales de año al Israel Startup Nation.